¡Gol! ¡Gol! ¡Veteale! ¡Vale! 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 ¡Vo! ¡Vo! ¡Fu! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atrás, Juan! ¡No te pasa! ¡Vamos! 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 ¡Te lo mueves, Pancho! ¡Te lo mueves! ¡Vamos! 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 Exopers ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Ahí no teto, no teto! ¡Lacho! ¡Lacho! ¡Cuándo te suene, cambie lo deseo! ¿Te sea un dicho? Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡Fero! 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 ¡Arriba! ¡Feroz! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!! ¡Stick! ¡Gracias! ¡Pingocotó! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Linda, Pipe! ¡Ahora sí, pues! ¡Cámbito, chicos! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale, Jornal! ¡Está bien, está bien! ¡Wes! ¡Wes! ¡En la chapa, no habla amarilla! ¡Le sacaste dos visas amarillas! ¡Puedes revisar los números! ¡Puedes revisar los números! ¡Puedes revisar los números! ¡Marqui, marqui! ¡Me sacó, Carmen! ¡Dale, dale, chicos! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, Pipe! ¡Movete! ¡Dale, dale! ¡Movete, Pipe! ¡Dale! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Márquelo! 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 ¡Está puré! ¡No está puré! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta! ¡Che, no! ¿Que no quedemos manos a manos atrás? ¡Sí! ¡Mallamos! ¡Márquelo, tranquilo! ¡Pensá! ¡Márquelo! ¡No! ¡Vuelta! ¡Márquelo! 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 ¡Sí! 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 ¡Ehhh! ¡Cuid ahí, muchacho! ¡Bajalo, bajalo! ¡Bajalo! 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 ¡nięsa! Un lindo partido para ganar, ¿eh? Sí, está lindo, está lindo, está lindo. 3-2, lo leo en vueltas. Pero ahí es un penal, prácticamente. ¿Qué más se ponen todos ahí? ¿Qué? ¿Se ponen todos ahí? Es cuestión de encontrar el espacio. Para mí es un bochazo fuerte por arriba. Ese palo está en la cara. Sí, pasa alguien, por instinto sacás la cabeza, no vas a... Está bueno, hay que ver, ¿eh? Se adelantan todos, pues. Tranquilo, tranquilo. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos Gracias.